Imagina un rey que pelee sus batallas, como quisiera verlo. De los guerreros queridos por los dioses, a él lo odio como a ninguno. Es necesario, mi rey. Por ahora. No, 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 no. ¡Ningún otro lo hará! ¡Ningún otro lo hará! ¿Quién eres tú, soldado? Aquiles, hijo de Peleo. Aquiles, jamás te olvidaré. El rey de Tesalia tiene un centro especial. Llévaselo a tu rey. No es mi rey. ¡Gracias! No, no, no. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no!